Bueno, tenemos la posibilidad de estar con Eduardo Chacelá. Bueno, Eduardo, todos sabemos que en materia deportiva, en materia del fútbol precisamente, y bueno, de algunas otras actividades, ¿cómo está el protocolo aquí en lo que hace la Municipalidad de Tránsito? Bueno, mira, buenos días, Fernando. Mira, nosotros el día de ayer habíamos presentado con el profe Leandro un protocolo, ¿no es cierto?, y un proyecto para empezar a laburar en la parte física. La gente del COE Tránsito, con muy buena amabilidad, lo aceptó, ¿no es cierto?, hoy nos llamó a una reunión y estamos habilitados para hacerlo, ¿no es cierto?, no intensivamente, pero vamos a empezar a movernos con un grupo de 10 chicos, ya sea 9 chicos más un profesor. A partir de la semana que viene vamos a hacer los grupos, ¿no es cierto?, tenemos los mismos horarios que se le dio a los gimnasios, de 7 a 23, pero bueno, nosotros vamos, seguramente van a ser dos veces a la semana, por la tarde, desde las 19 en adelante, porque la mayoría de los chicos tienen otras actividades o trabajos, y bueno, vamos a tratar de empezar, de comenzar. Sabemos que este año es un año muy difícil, seguramente, futbolísticamente está perdido, porque no va a haber fútbol, seguramente no vamos a poder hacer partidos de fútbol, ¿no es cierto?, pero bueno... ¿Cuánto tema competencia? Tema competencia, seguramente ya hemos estado hablando con el presidente de la liga, bueno, el año está perdido, esperamos que esto se acabe, ¿no es cierto?, y que podamos empezar el 2021, pero bueno, por ahora por lo menos ir volviéndonos con los chicos, porque los chicos estaban pidiendo eso, ¿no es cierto?, y bueno, era una materia pendiente que teníamos con los chicos, y bueno, cuando nosotros les pedimos que no se juntaran más, porque se juntaban a jugar, nos dijeron que sí, que no había ningún problema, lo dejaron de hacer, estaban cumpliendo las órdenes, y bueno, ahora lo mismo con un protocolo, lo vamos a tratar de que ellos puedan empezar a trabajar, ¿no es cierto?, en la parte física, por lo menos. Bien, bueno, y en cuanto a las otras áreas, ¿cómo se está trabajando? Digo, por ahí, en otras disciplinas deportivas, pensando en el tema protocolo. Bueno, en eso, suponer, ahora, ayer se habilitaron los gimnasios acá, ¿no es cierto?, bueno, así que eso es una buena, ¿no es cierto?, para la gente que hacía actividad física, se han habilitado los gimnasios, y bueno, vamos a ir de a poquito, a lo mejor más adelante podemos agregarlo con el fútbol infantil, o con las actividades infantiles, pero por el momento hemos empezado con los mayores, y bueno, agradecerle infinitamente a esta gestión de acá, del municipio de Tránsito, y al COE, ¿no es cierto?, que nos da esta posibilidad de poder movilizar estos 60 chicos que nosotros tenemos, en grupos, ¿no es cierto?, pero que por lo menos ya nos podemos empezar a movilizar. Cuando decimos, ya los podemos empezar a movilizar, está desgramado los días, la cantidad de jugadores que van a poder ir a, digo, adecuándose el protocolo, horarios. Nosotros mañana vamos a tener una reunión con todos los chicos, tenemos un grupo, ¿no es cierto?, hoy día vamos a separarlo, porque también hemos firmado una declaración jurada, que cada 15 días la vamos a presentar al municipio, para ver si está bien, mejor ellos nos van a avalar si está bien lo que estamos haciendo. Mañana vamos a separar los grupos, y en transcurso de la tarde nos vamos a asistir en la cancha, a los chicos, y de ahí, de a nueve, ¿no es cierto?, en términos de media horita cada uno, para poder comunicarle esto a todos los chicos. Yo recién se los tiramos a un grupo que tenemos, y bueno, todos están muy contentos y muy agradecidos de que podamos empezar a practicar. Eduardo, como siempre, gracias. No, muchísimas gracias a vos, Fernando, que siempre está cuando nosotros te necesitamos acá en Tránsito.